Es curioso que a tan solo un día de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia vuelva a reunirse para votar el reemplazo de Francisco Barbosa, haya surgido una reunión entre Gustavo Petro y el presidente de ese alto tribunal, magistrado Gerson Chaverra. Las conclusiones de esa reunión fueron simples y es que los magistrados le dejaron claro a Petro que los procesos institucionales se deben de cumplir, por tanto se deben respetar los tiempos, procedimientos y funciones de la Corte Suprema. Llama la atención que después de la reunión, el señor Petro minutos después trinó a través de su cuenta de X que su gobierno no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad y que según este señor, el progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular, por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes, más sin embargo en el día de mañana Petro sacará a su horda de zombis y lacayos a las calles precisamente para que se elija a su fiscal de bolsillo. La reunión se da en medio de la tormenta política y judicial que se ha desatado por la elección de la fiscal general. La narrativa del gobierno ha sido que el fiscal Barbosa estaría intentando evitar que la Corte Suprema de Justicia elija a su sucesora en el cargo con el fin de que Marta Mancera, actual vicefiscal, quede en interinidad al mando del ente investigador y que por ende habría una ruptura institucional desde la fiscalía que tiene como fin sacarlo de la casa de Nariño y por lo mismo pidió vigilancia internacional sobre lo que pasa en Colombia, por eso llamó a la movilización popular para que mañana vayan a la Corte Suprema a exigir elección de fiscal. Al respecto de este supuesto golpe de estado que solo vive en la mente de este señor, esto dijo la periodista colombo-española Salud Hernández. Primero no existe ningún golpe de estado, eso es una estupidez. Colombia es un país que afortunadamente no salvo el golpe y no fue un golpe, fue casi que lo pusieron los partidos tradicionales al general Pirilla, pero digamos que hasta fue una manera de acceder de los militares distinta al resto de América Latina. No hay golpe de estado, no hay, es completamente absurdo. Aquí los militares defienden la constitución y no ha habido ni ruido de sables ni nada parecido. Todo está solamente en la mente de Petro porque a él le ha ido muy bien una de sus estrategias de comunicación es victimizarse. Desde que estaba en la campaña la gente se lo olvida, pero ya en campaña él dijo que jamás le iban a permitir gobernar, que la derecha nunca le iba a permitir, que o lo iban a matar o iba a haber un golpe de estado. Y las personas se olvidan que un sábado en un en un meeting en una en plaza pública advirtió que ese martes Iván Duque le iba a dar un golpe de estado. Obviamente nunca hubo golpe de estado ni hubo nada parecido, pero él ha estado siempre con eso y ahora se ha inventado que le quieren dar un golpe de estado. Primero el fiscal no lo está investigando, lo investiga la comisión de acusaciones que todos sabemos que no sirve absolutamente para nada, pero ni con Petro ni con ningún gobierno anterior. Es decir, eso es como que te investiguen, eso no tiene ninguna importancia, es como un buzón de sugerencias. No sirve para nada. Y tampoco hay una persecución como él insinúa. Pero bueno, es una estrategia que él tiene, pero sí es una estrategia de Petro. Es decir, fuera de quitar Rusia, es una estrategia de Petro de victimizarse y la amplifican su red de bots y como lo llamen, de manipulación en redes que tienen desde Casanariño, que es muy efectiva. Y supongo que habrá mucha gente que se lo cree, pero vamos, no hay ni tal golpe de estado, porque no lo puede haber, porque para tú dar un golpe de estado tienes que tener al ejército de tu parte y el golpe blando es otra estupidez soberana. Pero bueno, a él le encanta, le ha ido bien en eso. Es como cuando atacas a la vicepresidenta, que entonces tú lo que eres es una racista, pues te están metiendo con los negros, no tiene nada que ver. Una crítica sugestiona a un comentario racista. Pero bueno, esa sí es una estrategia de ellos, pero ese golpe de estado no existe. Pero bueno, lo van a seguir diciendo.